Oye, déjenme decirles algo, estoy verdaderamente agradecido, honrado, anonadado, y además, este, hoy van a tocar en la Ciudad de México. Sí, sí es. Y están aquí temprano, aparte llegaron muy temprano. Sí, somos muy puntuales. Somos puntuales, siempre hemos sido... Muy puntuales. Somos unas rockeras muy puntuales. Cosa extraña, pero muy puntuales, este, y además, bien, hoy, qué onda, hoy era para despertarse a las 12, por ahí, ver que no. Ay, ojalá, no, imposible. Tampoco somos así, tampoco somos así, no. No es nuestra personalidad. Nunca, y siempre que vas a hacer el show, hay mil cosas que hacer antes, el soundcheck, tienes que checar que todo esté bien, te despiertas nervioso, no, igual no sé, vamos a parar temprano, entonces, mira, mejor. Y luego tocamos mejor cuando estamos cansadas. Sí, 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 hay como algo raro donde... Oye, a ver, díganme una cosa, hay algo que no me hace click. Uno, son una bandota de rock, cañona. Ay, gracias. No, no, gracias, pues es su chamba, y quien lo dude, que lo escuche. Dos, acaba de pasar en México el corona, donde además que hubo un enteradón brutal como el que no había visto en mucho tiempo en un festival, y vaya que le doy a los festivales, hay un halo de melancolía, hay un halo de añoranza por las bandas con las que crecimos. Sí, mucha nostalgia. Mucha nostalgia, tienes toda la razón. Y entonces, pues estaban The Breeders ahí, una banda que nos marcó que son tres chicas, por qué no decirlo así, maravillosas. Pero luego Noel Gallagher, pero luego, o sea, muchas bandas, yo digo, ¿cómo carajo se van? Cuando hay esa tendencia, y cuando hoy más que nunca, pues va a haber mucha manera de llegar a más gente y de tocar. O sea, ¿qué hace que tomen una decisión así? Cuando son una bandota, son puntuales, son entregadas, y hay una tendencia a que regrese este rock de añoranza, de melancolía, de nostalgia, y se van. Sí. Pues ya son 18 años. No, no, y pueden ser 30. O sea, ¿pero qué pasó? Creo que es un poco distinto de hacer una banda internacional, hacer una banda local, uno. Y dos, somos muy a la mentalidad, y lo decimos ahorita, como de hacerlo full o no hacerlo. O sea, tenemos otras cosas también, otros proyectos a un lado, cosas que hacemos, aparte de Ruido Rosa, porque no vivimos de la música. Es un proyecto que vamos haciendo nosotras solas por años, años, años. Y pues sí, llegaba a un punto en donde no podíamos, pues no teníamos la cabeza todas para, pues darle como nos gusta darle a la música y como se merece darle a un proyecto como Ruido Rosa, ¿no? Entonces, pues digo, entre todas decidimos bajarle al volumen, es lo que nos estaba diciendo, bajarle un poco al volumen. Este, con un show, cerrando un show, con un show increíble, con canciones nuevas, un show que ya básicamente sold out, y de una manera increíble, muy nostálgica, como dices, ¿no? En un lugar increíble. Sí, 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 en el foro Indie Rocks, vamos a estar. Sí, que es maravilloso el Indie Rocks, creo que es el lugar ideal para esto. Claro. Pero a ver, cuéntenme algo, esto empezó como un sueño, con cursos de bandas y todo eso que dice en su biografía, y que ya. Sí, 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 sí. Este, y luego con el MySpace, y localizando artistas, y le hablaron a Paco Huidobro, y Paco Hijo, y todo este lío, ¿no? Sí, 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 bien. Pero díganme una cosa, ¿sí está terminando como lo pensaron? Pues creo que cuando empezamos fue como esta hambre de hacer música con tus amigas, ¿no? Empezó porque justo otros amigos estaban, fue como una época donde estaba como el punk rock naciendo, y empezaban estos festivales grandes como los festivales de bands, ¿no? Este, el, ¿dónde se va a este festival de...? O sea, estaba como el Warp Tour. Warp Tour, y como que estos festivales ya que empezaban a salir. Y con esa como emoción de juntarnos con amigas a hacer música, fue que realmente nos juntamos, fue muy como, a ti te gustan estas bandas, a mí también, vamos a hacer música. Y el rock estaba de moda. Y el rock estaba de moda, era lo que estaba, era el rock y el punk estaba de moda. Y nunca pensamos que estaríamos 18 años después aquí. Sí, totalmente. Oye, pero te voy a decir una cosa, por ahí leí una declaración de ustedes en una entrevista, donde... No, es que de verdad, le eché mi tarea. Sí, sí, sí. Donde alguna de ustedes, es que venían los abreviados, no sé quién de ustedes dijo, que el rock era para siempre, o sea, que el rock se iba a quedar siempre. Y yo creo que es así. Así como el reggaetón se va a quedar para siempre, como el congreso se va a quedar para siempre, o no sé cómo de modo se llame, o le llamen ahora, el rock ya es como la música clásica. Yo creo que el rock es para siempre, pero en la agenda mediática hay que cambiar las cosas. O sea, creo que sí hay tendencias. Y vienen y van, y es normal, ¿no? Todo eso no las, en la vida, en lo que sea, en cualquier industria, hasta en política. Pero creo que sí, ahorita, pues también hasta por la pandemia, es normal que la gente empezó a hacer cosas también electrónico y que se empiece a conectar de otra manera. Pero también hay una nueva generación que está volviendo a agarrar los instrumentos. Fender también tuvo como ventas muy altas de mujeres. O sea, también ahorita vamos a empezar a ver seguramente a más mujeres tocando instrumentos. Pero pues sí, sí, el rock es para siempre y está y vive nuestros corazones. ¡Ah, qué bonito! Eso es lo que decías. Eso es el estilo de vida. Pero sí, el rock existe y existirá para siempre. Pero sí creo que lo que está en la agenda mediática y cultural es diferente. Sí, sí, se va moviendo. Como dices, ahorita el Corona Capital sí se sintió como, ah, entonces sí quieren rock en el escenario, ¿no? Pero, Carla también lo dijo, pero pues no había bandas nacionales. O sea, era pura banda. Pero el bebé ahí viene también. Era pura banda internacional, como esas bandas que nos inspiraron, como The Breeders, como The Hives, como Slater Kenny, Alaris Morissette. O sea, fueron artistas que para mí ver en vivo fue como por eso hicimos todo esto, ¿no? Pero pues justo en México es un poco más complicado cómo se mueve. Hay como diferentes monopolios de que llevan como los diferentes festivales, ¿no? Hay diferentes cosas y movidas de cómo va todo. Siempre son las mismas bandas mexicanas en los headliners. Sí, exacto. Siempre. Es muy complicado porque antes eran como varias, ¿no? Y ahora, pues ahora ya es solo una misma agenda. O sea, es una misma quien lleva todo, quien programa todos los festivales. Entonces, pues es complicado, ¿no? Y no sin quitarle la esperanza de que pueda haber una diferencia. Siempre decimos, sigan, hay que seguir intentando abrir espacios para eso, para las mujeres en el rock, para el rock. Entonces, sí hay, sí hay como, nada más que la pared está dura. Entonces, si llevamos justo 18 años independientes, ¿no? Porque la gente también piensa o nos han dicho es que en 18 años no sacaron tantas canciones, pero pues no ven lo que hay detrás de ser una canción. Y más siendo una banda independiente donde tú tienes que hacer absolutamente todo. Tienes que buquear el estudio, tienes que pagar el estudio, tienes que pagar al productor. La mezcla, el video. O sea, es una cantidad de cosas que del rock muy poca gente vive. Hasta en México, hasta las bandas más grandes que no pensarían, todos tienen más de una chamba. Porque vivir de la música es muy complicado. Entonces, la verdad es que, pues sí, también este momento para nosotros fue como decir, no queremos llegar a un lugar donde ya estemos cansadas, hartas, donde no estamos dando lo mejor de nosotras. Sino decir, ahorita es un buen momento. Terminamos como sacando estos dos sencillos de una manera padre. Dando todo lo que pudimos dar hasta ahorita. Y eso, bajando un poquito el volumen para seguir adelante. Pues aquí no lo van a bajar, aquí súbanlo. Vamos a escucharlas, ¿no? Porque mucha gente, ahí les va un detalle. Nos están viendo y escuchando por una buena parte del país. Mucha gente debe saber quién es Ruido Rosa. Pero algunos otros, aunque no lo crean, pueden estar diciendo, ah, mira, vamos a escuchar a Ruido Rosa. Entonces, que eso está increíble. Así es. Entonces, ¿con qué empezamos la mañana de hoy? Además del estiramiento... Con miedo a caer. Esto creo que fue el segundo sencillo de Ruido Rosa. Está increíble, además. Segundo sencillo, pero probablemente fue como de las primeras, la primera canción. ¿Cuál fue la primera canción? Esta canción, de hecho, estaba en inglés. Por la onda de decir, ¿no? Como que estamos haciendo música. Escuchamos música en inglés, rock en inglés. Y fue esas canciones que tocábamos en concursos de bandas. Y la gente pensaba que era un cover. Entonces, fue cuando dijimos, ah, tal vez sí tenemos... Tal vez sí tenemos... Si suenan tan bien para que piensen que es un cover. Y luego decidimos cambiar la español. Pues, es nuestro idioma apoyando al rock en español. Así que, pues sí. Aquí está Ruido Rosa con nosotros. 9 de la mañana, 31 minutos. Miedo a caer. Miren, la saludan, ¿eh? De Puebla, de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de Catepec, de Guadalajara, de Monterrey, de Acapulco. ¡Hola, Acapulco! ¡Qué horrible! Muchos saludos a Acapulco. Mucha fuerza a toda la gente de Acapulco. Acuérdense que hay que seguir ayudando porque esto todavía va a durar. Va a durar. Va para largo, va para largo. Oigan, platicando con Denise Gutiérrez, una de las mujeres del rock, de la música alternativa, que encabeza una bandota también que se llama Hello Seahorse. Hicimos un podcast. Tengo ahí un podcast que se llama Contenido Extra. Y platicando con ella, la, 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 la. Me decía que ella mucho tiempo tuvo que tomar actitudes de hombre para que los hombres la respetaran porque en el rock no había muchas mujeres. Entonces, este, para evitar que en una party 17 güeyes le tiraran la onda, tenía ella que medio lo interpreté así. Pero básicamente era, me tuve que comportar como ellos para que ellos guardaran su distancia y me respetaran por lo que hago en la música y no por otra cosa. ¿A ustedes les pasó algo similar? Porque no es la misma, ¿eh? O sea, empezaron en el 2000. No, sí, nos tocó un poco lo mismo. Empezamos al mismo tiempo. Ah, pues ahí está. Entonces, cuéntenme esa experiencia. Pues sí, o sea, creo que, creo que cualquier mujer en un ámbito, o sea. Básicamente de hombres. De hombres. Piensa que es la manera, que es la única manera en que te respeten, ¿no? Y sí, obviamente sí, pero creo que. Pero no, creo que, a ver, también llegábamos las cuatro juntas y eso sí es un poquito diferente. Denise, creo que ella está en un grupo, son puros hombres y es la única mujer. Sí, la verdad. Creo que sí es diferente. Y además es la vocalista y como que siento que, este, nosotras es como el complete package. Entonces, no sabían qué hacer y sí, de alguna manera, creo que, no, ¿qué intimidábamos? Mucho más. Como que no se querían meter con nosotros. No se nos acercaban tanto. Somos cuatro. Lo que sí es que sí nos juzgaban mucho. O sea, si había algo que como que nos veían como, ay, las niñas, como, ay, seguro están aquí porque son niñas. Y donde creo que sí era nuestra manera de como defendernos o de mostrar algo, pues era en el escenario. Pero realmente creo que algo que siempre hemos hecho nosotras es tocar como nos gusta tocar y como mujeres, pero como mujeres, o sea, como normales. O sea, nada de que, no un show de que levantarte la playera o nada. O sea, simplemente sube al escenario, toca y que la gente lo vea. Y toca bien. Y creo que eso fue lo que nosotras como que, esa fue la actitud que agarramos. Como fue, que piensen lo que sea, que nos vean como quieran, pero el día que nos vean tocar, van a ver lo que somos realmente. Y eso sí, nunca, nunca dejamos realmente que nos afectara eso. Porque sabíamos, o sea, teníamos la seguridad de que sabemos que te subes al escenario. Es como, pues, que me vean al ratito y ya, que digan lo que quieran. Y creo que sí dejamos, viéndolo un poco de lejos, que se nos resbalaran varias cosas, varios comentarios. Porque si dejas que te afecte absolutamente todo, no estaremos aquí. Desgraciadamente, ¿no? Sí siento que tal vez pasamos por situaciones que no son justas que pase, ¿no? O sea, no deben de pasar, como lo decía Denise y con ella lo he platicado mucho. Hay cosas que, y a mí también me pasó, de repente cuando te rodeas de músicos y giras con hombres, te das cuenta que a los hombres nadie les pregunta si se saben conectar. A nadie les pregunta si vienen con alguien. Te tratan normal, ¿no? Y entonces, de repente, ahí fue cuando regresé y dije, ah, sí se nos trata diferente. Sí, lo que sea, pero pues eso. Nosotros siempre nuestra actitud fue, estamos aquí para tocar. No estamos aquí para demostrar tampoco absolutamente nada. Sabemos lo que hacemos, ensayamos como ensayamos, confiamos en nuestra intuición y la música que hacemos. Entonces, pues sí, creo que más bien tuvimos también la suerte de estar nosotras. Y en algún momento también tuvimos una tour manager que también era como muy buena, que se encargó de nosotras. Y también a decirnos lo mismo, como ustedes, ¿no? Porque son mujeres, tienen que bajar, tienen que exigir lo mismo, ¿no? Obviamente, cuando eres mujer y exiges cosas, entonces te vuelves, ay, la dura, la pe... No, y cuando un hombre lo hace, está haciendo bien su trabajo. Entonces, aprendimos un poco también a que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer sin dejarte, ¿no? Oye, ¿han oído a The Warning? Sí, claro. Sí, sí, súper chido. Cuéntenme, ¿qué les parece? Son increíbles, o sea, de verdad, se me hacen unas chicas súper chambeadoras que tocan sus instrumentos impecable, impecable. O sea, eso de que, ay, es que son chavitas. No, tocan brutal, brutal. Sí, 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 mucho mejor que muchas otras personas. Y están haciendo cosas maravillosas para... Representando al país. Sí. Y obviamente sí representando a las mujeres, pero el país. Sí, y en el género. En el género que tocan. Porque también el metal no es un género que en México también... O sea, todavía en el rock ha habido un poco más, ¿no? Digo, nosotros cuando crecimos estaba, si quieres, Las Masfaldas, Jesse Bulbos. O sea, sí había un poquito más. Pero el metal, y siendo aparte unas que empezaron tan chavitas, para mí se me hace algo increíble. Y qué padre que justo sean ese icono que más chiquitas vean y digan, eso es lo que quiero hacer. Porque eso es lo que necesitamos más, que sea algo normal. O sea, que ser mujer en un escenario no sea lo extraordinario, sino que sea lo normal, lo correcto. Oye, ¿sabes qué pasa? Que tiene mucho que ver, que tocan muy bien. Es decir, el respeto que se gana el escenario, el artista. Es decir, la persona, no el género, sino el artista que dice, oh, loco, suenan impresionantes. Y eso creo que vale muchísimo la pena. Ahora vivimos en un mundo de algoritmos. ¿Cómo va la relación o el final de la relación? Yo imagino que Río Rosa va a seguir haciendo cosas, no en el escenario, pero quizá. Pero cómo, porque del MySpace ahorita hay 17 plataformas más, una vida entregada al Instagram, al TikTok, todo esto. Digo, siento que las redes sociales como que siempre han sido parte de nosotras en el sentido de que nos divertimos creando contenido todas individualmente y como banda, ¿no? Pero, ¿quién es la más? Creo que Ale y yo. Sí. Definitivamente. Sí, creo que nosotros. Sí, no, sí, yo no tanto. Ale y yo, nos divertimos mucho en eso. Sí, creo que es lo que se ha ayudado un montón también. Sí, totalmente. Quieres ser artista, tienes que darle a las redes sociales. Sorry. Es parte de, sí, ayuda un montón. Sí. Son buenos canales para llegarle a diferente público, comunicar otras cosas, también saber que tú eres capaz de otras cosas. Eso es muy importante. Pero a nosotros nos tocó justo el cambio de, o sea, digamos, del consumir, consumir CDs y canciones, comprar música a las plataformas digitales ahora. Y sí, ha sido, siento que como banda justo que vivió eso, esa transición, es difícil sobrevivir también. ¿Le tocó el cassette? Sí, sí. A mí sí me tocó el cassette, pero nunca hicimos un cassette. Ya muy poco. ¿VHS? Sí, obvio, VHS. No, es que ahora sí, son del iPod para acá. No, 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 no. Somos del CD, somos late millennials. Sí, y hasta lo dice también la revista. O sea, nos pasó que en nuestras primeras entrevistas y lo primero que promocionábamos era tele, y revistas, ¿no? Y entonces, y radio. Y de repente fue como, no, ahora tienes que subir unos TikToks y es como, ok. Aparte también ya se cargó mucho a que el artista tiene que crear todo, ¿no? ¿Y quién es la tiktokera aquí de la banda? ¿Tiktokera? Creo que tú, tú eres la tiktokera. Hijo, y si ven mi TikTok, o sea, me dicen que yo soy la tiktokera. Pero eres tú. Pero es la que sube TikTok. O sea, tengo ocho cosas de mi TikTok. Pero pues es que uno tiene que, sí, actualizarse. Oye, sí, sí, sí. Por ejemplo, Alice, que no está aquí con nosotras, no puedo estar, pero Alice, la baterista, ella es la reina de YouTube. Ella hace mucho contenido. Alice es muy YouTube. Yo soy la que menos, pero lo consumo mucho. Sí. ¿Qué consumes? Y lo entiendo muy bien. Pues sí me gusta mucho TikTok. Y sí estoy ahí de repente demasiado tiempo. Me encanta ver de todo. O sea, me encanta ver hasta qué TikTok encuentras todo. O sea, sigo cuentas que cuentan historia de historia. O sea, como que son... Sí, 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 claro. Me fascina. O sea, son como mini podcast de personajes históricos y así. Me encantan esas cosas. Pero también, obviamente, me encanta ver a Chefs, este, Marimates. Oye, a mí me encantan en TikTok las encuestas de historia. Ándale. Te ha tocado, o sea, que, a ver, este monumento, la, 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 y te dan aves y ahí estás tú como... Estás como jugando. Sí. Es que se vuelve un juego. Se vuelve lo que te estás entreteniendo. ¿Qué les escuchamos? Ah, muy bien. Estás muy hermosa con nosotros. Oye, entonces, la de hoy. A ver, cuéntenme algo. ¿La de hoy es la última o la de hoy es parte de un... Una serie de últimas? Es la última. O es la última, pero puede haber otra. La última en la Ciudad de México tenemos, la ultimísima, el viernes en Querétaro. Sí, para la gente de Querétaro es el viernes. Sí, la verdad es que teníamos un poco planeadas ya estas fechas, pero no sabemos qué va a ser la última. Entonces, sí fue como, bueno, pues tenemos que hacer la última fecha que tenemos, que va a ser Querétaro. Este, va a ser un evento gratis en el Valle de Hércules para los que estén por allá escuchándonos. Entonces, esa va a ser la ultimísima. Pero, pues, la Ciudad de México es nuestra casa. Entonces, pues, sí, aquí es donde va a ser como, pues, el show final. Y este show lo hemos estado preparando diferente. O sea, obviamente es un show de ruido rosa, o sea, es rock, pero, pues, tiene ahí sus twerks por ahí diferentes para, pues, hacerlo especial y, pues, es el último. Y también tenemos por ahí un par de invitados especiales que va a estar muy emocionante. Sí, sí, vamos a tocar un poquito de canciones que llevan años luego los fans pidiéndonos y que tú dices, ay, no, estos ya no las queremos tocar, son muy viejas. Vamos a darles ahí un poquito de gusto. Y eso, ¿no? No queremos que tampoco sea un show así eterno de contar todo qué pasó atrás de cada canción. Creo que eso siempre lo hemos hecho y queremos, de hecho, hacer algo especial después. Pero, pues, queremos que sea un show donde la gente se divierta. ¿Son emotivas? ¿O sea, son así muy emocionales o no? Algunas, sí. ¿Quiénes? ¿Algunas, sí? ¿O nosotras? ¿O nosotras? Sí, ustedes, ustedes. A nosotros sí, nosotros vamos a llorar. Eso, eso. Estamos llorando. Desde hoy. Estamos a llorar en el show. No nos salieron la gripa. Estábamos llorando así de verdad. Sí. Tengo una foto de Daniela y yo, es que no. Ajá. Sí. Y sí, somos muy amigas. O sea, hoy habrá llanto. Sí, claro. Por supuesto, habrá llanto. Sí, porque la gente dice como se están separando. Yo como, no digan eso, se siente horrible, porque nuestra relación de amor sigue. No nos estamos separando. Le están bajando el volumen. Sí. Exactamente. Esa es una mejor manera. Cuando se le baja el volumen, ¿no? Simplemente la música sigue solo con el volumen bajo. Exacto. Sí. Ahora, en cualquier momento. Se le sube. Se le sube. En cualquier momento. Pero mientras, sí. Tú dijiste bajar el volumen. Sí, sí, sí. Eso nos lo dijeron por ahí. Se me hizo muy especial. Está increíble. Sí, no sé quién lo se lo dijo, pero me parece bonita. No, yo no lo dije. Oye, ¿nos despedimos con vértigo? Venga, pues. Oye, ya me va aquí la productora. Este, es que aquí es jefa también. Vámonos, pues. Pero no, no, ahí está. Sí, le digo. Oigan, gracias por estar acá. De verdad, no sé cómo les agradezco. Gracias a tenernos. Suerte hoy y suerte siempre. Y espero poder convencerlas para que en un futuro pueda yo subirle el volumen y regresen. Por favor. Estaría buenísimo. Y cuando todavía hay boletos, entonces. Sí, sí, sí. Los últimos boletos. Apúrense, apúrense, porque ya casi está soldado. O sea, sí son los últimos, pero todavía hay. Si entra en nuestro Instagram, ruidorosa AA al final. En los highlights están el highlight de boletos. Le picas, ahí está el link. Y escuchen, escuchen a la banda. La música se queda para siempre. Sí, oye, Oscarito, hay que postearlo, ¿no? Link de los boletos para que también estén los EXA. Claro, sí, sí, sí. Pues ahí está, vértigo.